Hoy llega al Real Madrid un jugador que sueña con los sueños de nuestros aficionados. Le han querido muchos clubes importantes, pero él tenía muy claro dónde quería jugar. Hoy cumplo un sueño y no puedo estar más feliz de haber fichado por el club más grande del mundo y de la historia. Y nada, es como algo indescriptible, no se puede describir en palabras porque es algo que realmente pasa una vez en la vida. Y nada, estoy muy muy contento de poder estar aquí. Gracias por ver el video. Me considero una persona muy muy ambiciosa y creo que el mayor reto para un futbolista es triunfar en el Madrid. Por lo tanto, vengo aquí a cumplir ese reto y a darme 100%. Mi primer objetivo yo creo que es crecer como jugador, como persona y aspirar a todo. A conseguir todos los títulos posibles y más que nada triunfar en el Madrid.